Ahora te veo ya, ahora te veo y ni te conozco Ahora te suenas ya, si te veo como otro yo no respondo Porque tu sales a la disco y comienzas a bailar Te encuentras con tu mano y le brindas conversar Ahora te sueltas y como nunca Ahora te sueltas y como nunca Ahora cerca de bailote y coquetea Que ya no tengo gato nueve y una pata en el filo espera La noche queda y te voy a dar su libera Pa' que pruebe de esto la noche entera Algo con los palos, parando pelos, porque falta muevo Seguro al cuqueo, los calles fogoneo Activo el sistema y sin titubeo Pa' que vea que los calles bailoteo Y mi video, ahora suéltate Y báilame y sedúceme Andalúcete y sedúceme Ahora tú suéltate y bailotea Ahora tú suéltate y acércate Ahora suéltate y báilame y sedúceme Andalúcete y sedúceme Ahora tú suéltate y bailotea Ahora tú suéltate y acércate Porque tú sales a la disco y comienzas a bailar Te encuentras con un man y le brindas con besar Ahora te suéltate y como nunca Ahora te suéltate y como nunca Porque tú sales a la disco y comienzas a bailar Te encuentras con un man y le brindas con besar Ahora te suéltate y como nunca Ahora te suéltate y como nunca Mami activa yo ahora mismo que quiero bailar contigo Quiero que te sueltes, no te desvíes conmigo Mueve tus caderas que no estoy pa' perder el tiempo Y ahora trafarte, saberte que no te suelto Vámonos para otra parte para motivarte Quiero animarte y contigo a estudiarme Tienes que tirar pa'lante, no puedes quitarte En lo oscuro voy a masiquete y a azotarte, mai Ahora te muero ya Ahora te veo y te conozco Ahora te suéltate y como nunca Si te veo y te conozco No, 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 no Hey, voy a azotarte, mai Hey, hey, voy a azotarte, mai Hey, voy a azotarte, mai Hey, hey